¿Veis hasta allí? De la silla ya, o sea de la costa ya habían 54 kilómetros Y se ve, después se ve una a la derecha, que es la ferrera La forada es la que está más apartada Y después, si vos fijéis, se ve un puntet a la derecha Pero... Mira, la forada y la punta de la grosa, diga Pues ahí va a esa distancia, a la derecha Se ve como un puntet Yo lo veo a momentos del vecho y momentos no, tío Es el carayot, es un peñasco de 32 metros 32 metros de eso? Ya, hombre Pero lo que se ve... Es impresionante, eh? Es muy guapo, eh? Eh, lo veisísimo... Se ve el faro, eh? Sí, sí, sí Joder Si me haces dos metros, no vas a poner el papi de puta ¡Hostia! Así fue un puesto para almorzar, eh? Muy guay, tío Así un baile, cuando tengo un bar así... Ya aún tenemos la visibilidad, hoy, eh? Pues pensé en qué minjar cada vez que tengo